Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y bienvenidos, como bien estaréis viendo o habréis visto en el título del vídeo Al mercado de skins, de uniformes, de bundles de Rainbow Six Antes que nada quiero decir que esto es una beta Para esto, o para tener esto, que aquí lo pone Marketplace en forma de beta He tenido que pedir un permiso Que bueno, en ese caso pues te llega la... bueno, si te lo han terminado aceptando por correo Te terminas registrando con la cuenta que quieres tener este mercado beta Y te lo terminan dando, ¿vale? Yo creo que se lo están dando a todo el mundo, así que te registras No sé cómo lo hice yo, creo que lo hice por Twitter, la verdad Si encuentro el enlace, os lo pongo abajo en los comentarios para que os registréis directamente y os den acceso, ¿vale? Pero bueno, antes que nada, mercado de R6, no voy a hacer mucho contenido sobre esto ¿Por qué? Porque no me interesa, ¿vale? No me suele interesar esto, no soy un friki de esto, la verdad Porque no hay interés fuera de esto O sea, al final esto se queda en créditos R6, no es dinero que pueda sacar Entonces me da absolutamente igual Soy una persona que, bueno, las skins que tiene siempre usa las mismas Le ha dado bastante igual eso No he mirado nunca por las skins Como digo, no soy tan friki como eso Hay gente que sí que le gusta más A mí no Entonces, bueno, lo enseño hoy Comentamos Y si vemos que va avanzando y me gusta Pues a lo mejor hago contenido y hacemos cosas A la gente se le está yendo de la olla Cosa que me suponía ¿Por qué? Porque la gente está poniendo unos precios A unas cosas que vamos a ver a continuación Que no tienen sentido, que no van a acorde ¿Vale? Esto era algo que obviamente sabía que iba a pasar Porque no sabes sobre qué precio A qué precio está un hielo negro Una skin de cabeza del personaje, tal, no sé qué Entonces la gente pues se le va de la cabeza Y no sé, parece que los créditos ¡Cabón, mi puta madre! Hay gente que ha pagado 92.000 créditos O he visto que hay skins por 50.000 créditos O 100.000 créditos O sea, una locura Y la gente lo paga Que son 500, son 700, son 800 pavos En créditos Y la gente los paga por skins Que obviamente no vale eso ¿No? Pero bueno, antes que nada Esto es la... Apartado principal ¿Vale? Saldo Bueno, estos son los créditos R6 que nosotros tenemos ¿Vale? La cuenta Mi cuenta principal Y nada Pues en la primera página tenemos esto ¿Qué estás buscando? Nosotros vamos a ver A ver catálogo completo Primero vamos a ver nuestro inventario Bueno, luego a lo mejor nos vamos a ver A ver cómo vende la gente Y demás Pero primero quiero explicar esto ¿Vale? Comprar desde el mercado De R6 Busca artículos en comprar O elige un tipo de artículo En la página de inicio de mercado Bueno, supongo que podrás buscar aquí ¿Vale? Algo específico Para que te salga directamente No solo no vamos a hacer eso ¿Vale? Solo estarán disponibles los artículos Con los que puedes comerciar Por ejemplo No podrás comercial Comercial Eh... Comerciar Perdón Es increíble Con los artículos de la temporada actual Hasta que empiece la siguiente temporada Eso es cosa lógica ¿Vale? O sea Las skins Cosas que hayan salido en esta temporada Pues no podréis comprarlas ¿Vale? Eso es lógico Para que tenga un mínimo de exclusividad Eh... Que bueno Luego ya los tres meses después Pues ya Ahí se va un poco esa exclusividad Ya sabéis ¿No? Para comprar un artículo Indica el precio más alto que quieres pagar Crea un pedido Y espera que aparezca una oferta acorde Bueno Supongo que será como una puja Tú pagas 800 créditos Si sería alguien que paga más Pues ya O tienes que igualar O tienes que superar ¿No? Supongo El precio fijado Se establecerá como máximo Puesto que el marketplace Eh... Buscará activamente el precio más bajo La transacción Se completará En cuanto aparezca Un vendedor A fin Bueno Aquí te lo explica un poco más Si queréis preguntar cualquier cosilla O si tenéis alguna duda con algo Vamos a ver el catálogo completo ¿Vale? A esto es a lo que me refiero O sea Hay skins Mirad esto bro O sea 100.000 créditos Yo puedo poner aquí De... De... De pagar Hay gente que a lo mejor Tiene 100.000 créditos en la cuenta Y lo pone ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Se... Se le va la puta olla ¿Sabes? No sé Claro Esto Claro Son 100.000 créditos Pero yo no tengo 100.000 créditos Para dar ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No sé A la gente se le está pirando un poco ¿Vale? Vendido por última vez Te sale 120 créditos Y el rango del precio Entre 120 y 100.000 créditos ¿Vale? Eh... Así que bueno Pues tú le podrás dar Como vendedor Eh... Un margen ¿No? Este más de lo mismo Feísima la skin La madre que me pareo Pues lo mismo ¿Vale? De 100 a 100.000 Órdenes de venta Me gustaría ver el tema de los... De en cuánto se está vendiendo O sea Que te sale como en el CSO Una gráfica ¿No? Eh... Que esté actualizada Obviamente ¿No? Por ejemplo El hielo negro de Ash 2.000 créditos ¿Vale? El último comprador Ir a la sección vender Ah claro Esto es porque lo tengo yo ¿Verdad? Precio establecido Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bueno Nosotros de momento No vamos a vender nada En este vídeo A lo mejor ponemos algo en venta A ver si conseguimos Timar a alguien Vamos a poner Un skin muy top Que tengo en mi cuenta Que no la uso Porque tengo El hielo negro De esa skin Así que como me gusta más El hielo negro Y la otra No la uso Vamos a poner Esa que es muy exclusiva Que está muy guapa Pero como digo No la uso Que es esta de aquí ¿Vale? Piña colada Y vamos a ver Si un loco Paga Yo que sé 20.000 40.000 créditos Voy a ponerla Por 50 O sea Me va a sudar Voy a poner Yo que sé Un precio Que yo sepa Que no Que no me la va a comprar nadie En teoría Vamos a poner 70.000 créditos ¿No? A ver si alguien los paga Yo que sé ¿Sabes? O sea A lo mejor hay gente Que se le va a ir a olla ¿No? Bueno pues tenemos aquí Todas las skins La MP7 Por mil créditos Tal No sé qué Está bien Es un mercado En general Eh Donde pues tú Pues puedes vender Vamos a vender una skin Chavales Vamos a poner esta ¿Vale? O no Primero vamos a poner Chavales Vamos a poner Vender Vamos a poner una de mierda ¿Vale? Vamos a poner una Yo que sé Un amuleto de estos de mierda Pero es que esto se vende por 2.000 Es que yo me parto los cojones ¿Cómo puede ser Que esto se venda Por mil créditos R6 Que mil créditos R6 A ver O sea Mil créditos R6 Es que es pasta Tío Es que a lo mejor son 20 10 pavos ¿No? Si cuesto ¿Cuánto cuesta un elite De R6? 20 euros ¿No? Pero 20 euros ¿Cuántos son? 2.000 créditos Es que no lo sé Lo tendríamos que mirar Tío Pero ya te digo O sea Me parece una barbaridad 10.000 créditos ¿Lo veis? Estas skins universales Sí que entiendo Que se vendan caras Porque son skins universales ¿No? Esta de Penta Pues se vende cara Obviamente Porque es muy antigua Todo esto Pues también entiendo Que se venda caro Pero bueno Yo que sé La verdad Vamos a poner algo Vamos a poner algo Lo que sea Lo que menos me guste O sea Algo Algo random Vamos a poner algo random Vamos a poner Yo que sé Es que no sé qué poner La verdad O sea Vendido por última vez Nadie Vale Vamos a poner Vamos a poner Realizar orden 1.500 créditos Es que bro O sea 1.500 créditos O sea ¿Quién pagaría 1.500 créditos Por esto? Claro Y yo recibiría 1.300 créditos ¿No? Realizar orden Vale Precio final 1.500 Activa durante 30 días Esto muy probablemente En este vídeo No me lo compre ¿Vale? Obviamente Porque es una puta mierda ¿No? Pero bueno Confirmar ¿Vale? 1.500 Cancelar orden Perfecto Vamos a poner Otro amuleto Más de mierda Tío Vamos a poner Cosas de mierda Este amuleto También Lo ponemos Por 1.200 Para que se me queden En 1.000 créditos Limpios ¿Vale? Ahí Perfecto Venga Confirmar Y ahora Vamos a poner La docha ¿Vale? Ahora vamos a poner La docha Vamos a poner La de piña colada A ver si En algún momento Yo la voy a dejar A ver si a alguien Se le va de la puta cabeza Vamos a poner Propongo 100.000 créditos Pero es que ¿Quién tiene 100.000 créditos? Es que estamos hablando De mucho dinero ¿Cuántos son 100.000 créditos? O sea 100.000 créditos En R6 ¿Cuánto dinero es? Es que La gente pagaría Más por esta skin Que por el hielo negro Yo pagaría más Por el hielo negro Si te soy sincero Pero esta skin Siempre he tenido Muy entendido De que la gente La tiene como Una skin muy exclusiva ¿No? Vamos a poner Mira Vamos a poner 95.000 95.000 97.000 Así es que No la voy a vender Pablo Así que te estás Calentando aquí la cabeza 97.000 créditos Yo recibiría 87.000 No, no, no Tiene que ser un pelín más Tiene que ser un pelín más No, tiene que ser 100K Tiene que ser 100K Me da pela Tiene que ser 100K Tiene que ser 100K 100% Mételo un 0 más O sea Tiene que ser Yo recibiría 171K No, es una locura Nadie puede pagar esto O sea Nadie en verdad Puede pagar esto Qué cojones ¿Sabes? Hostia Ubisoft se queda un 10% Esto es una locura O sea Claro De 100.000 créditos Ubisoft se queda 10.000 créditos Que 10.000 créditos ¿Cuánto es? 100 pavos A lo mejor No lo sé Bueno Vamos a poner 100.000 créditos O Vamos a poner 98 Va 98 Cabo Me llevo yo 90 Bueno, sí Vamos a poner 100K Me la pela 100K 100K A tomar por culo Cabo Es que si yo vendo una skin de estas Por 100K Chavales Es que ya tengo créditos infinitos O sea ¿Quién tiene 100K? Nosotros lo ponemos La verdad O sea Ay Perdón Que no estoy en el juego Perdón Perdón Que no estoy en el juego Le he sacado una screenshot ¿Sabes? Hostia Me está la ligada Perdón 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 A ver si alguien me lo compra Yo sé que nadie me va a comprar nada En lo que estamos grabando Pero Pero bueno Yo que sé Vamos a poner cosas Vamos a seguir poniendo cosas Y a lo mejor nosotros compramos algo Compramos algo Y seguimos poniendo cosas ahora que tengamos nosotros Interesantes Vale Vamos a comprar Vamos a comprar algo chulo Es que tengo ya prácticamente todo O sea Mira No tengo el hielo negro de la MP5 Tío Me sorprende Pero es que no quiero que me timen Yo por un hielo negro no pago mil créditos O sea ¿Qué quieres que te diga? Lo siento mucho O sea Yo por un hielo negro Es que no pago mil créditos O sea ¿Me entendéis o no? Es un poco rarete eso ¿Sabes? Es un poco rarete eso Claro Es verdad Ahora que lo estoy pensando O sea Mis transacciones O sea La gente La gente Puede O sea Puede Pujarme menos Y llevárselo por menos Que cien mil ¿Verdad? Eso es lo que me da Eso es lo que creo que es ¿Eh? Precio publicado Cien mil No lo sé La verdad Es que no tengo ni idea Pero bueno Como no me lo van a comprar Pues ya os digo Pero bueno Lo que os digo Esto Bueno sí Artículos reservados Claro Es que no quiero que me timen Yo siento que con esto Sobre todo al principio Se tima mucho a la gente ¿Sabes? O sea Está muy desorbitado ¿Sabes? O sea Yo no pago 500 créditos Por la MK Aunque me gusta mucho La MK No tengo la MK En hielo negro Me gustaría tener la MK En hielo negro Pero Pero no pago 500 créditos Por una skin O sea Lo siento mucho Tío Lo siento mucho O sea Es que no No ¿Sabes? O sea No ¿Sabes lo que te quiero decir? Y la cosa es Claro La cosa es que tú Pujas Por eso quiero comprar algo Intentar comprar algo Porque tú pujas por algo Tú pagas Pero no te lo terminas llevando ¿No? Es como que tienes que esperar Como esos 30 días Esta no la tengo Qué claro tío Si esta Ah no no Esta no la tengo Esta Esta no la tengo Esta no la tengo 1500 Mi puta madre Como eso valga la pasta ¡Oh! Quiero esta ¡Oh! Quiero esta skin Qué cojones Pero no tengo pasta Para pujar ¡Uf! Quiero esta puta skin Esta skin Es de la temporada 1 Tío ¡Uf! Esta skin la tiene mi primo Yo he jugado con mi primo Cuando empecé a jugar A ir de 6 Y él se compraba Esto lo he contado muchas veces Él se compraba Las skins Las skins universales Yo como no tenía El battle pass El yard pass Perdón De aquellas Comprado Porque no me Era muy pequeño No me metía dinero Ni nada Solo tenía el juego Pues lo que jugaba Me lo iba gastando Los operadores ¿Sabes? Vamos a meter mil Podemos meter mil ¡Uf! Esta skin la quiero Pero no me la voy a poder llevar Esta skin la quiero La verdad Realizar orden Mil créditos Mezclador Por favor Confirma que quiere realizar Una orden de compra Para este artículo Si hay alguna coincidencia Se retirarán mil créditos Vale No hay ninguna coincidencia Los créditos Tengo más o menos De treinta días Claro Es que yo no puedo Comprar esta skin Ahora mismo O sea Yo tengo esta compra Activa por mil créditos ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Me tengo que esperar Veintinueve días O sea ¿No? Esto es una mierda En verdad Esto 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 es una gran mierda En verdad ¿Sabes? No lo sé No No sé cómo va el mercado Chavales No tengo ni idea Sinceramente Dejadme aquí abajo En los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Pero No tengo muchos créditos La verdad Si habéis visto Tengo tres mil Lo que pasa es que He visto esta skin Y O sea Me ha parecido una locura Porque esta skin Me recuerda mucho a No Es que es antigua de cojones La quiero O sea Esa skin la quiero La verdad Pero Pero no me la voy a poder Comprar No me la voy a poder comprar La verdad Pero bueno No hay nada más Así que me interese Es que yo De skins Chavales Ya os digo No soy muy friki La verdad O sea No tengo esta skin Me parece que sí Oh Quiero esa Esta es otra skin universal Es que Las skins universales De De este juego Eh También Esta es de la temporada 1 Yo las primeras No las tengo Y me encantaría tenerlas Pero claro Rango de precios actual Es que Voy a meter otros mil aquí La verdad Voy a meter otros mil aquí Y me la pela O sea Sí, sí, sí Pero que no me la voy a llevar No me la voy a llevar No me la voy a llevar Pero esto es otra skin Que Que sí Que también Es una skin universal Ya creo que no Que tengo todas Son esas dos Las que no Ah, bueno Me falta la del toro Me falta la del toro Es verdad A ver si la encontramos Tío A ver si la encontramos Tío Esa skin También la quiero Ah, mira Esta skin Sé cuál es No la tengo No, esa skin No la tengo Eh Hay una que es de un toro blanco También de las primeras temporadas Que yo no tengo Y es muy guapa Es muy guapa Yo no tenía para comprar De esas skins Tío Qué putada Qué putada La verdad Esto lo es Cebra, ¿no? Este skin No se puede comprar A día de hoy Este skin No se puede comprar A día de hoy Creo 450 créditos No me parece Mala la verdad Pero es que no la voy a usar Entonces Gastarme 450 créditos Y una skin Que no voy a usar Pues es un poco ¿No? Pero Pero sí Quiero ver si encuentro Esta la del toro Tío La del toro Sería Goz Encontrarla Es que no sé Cómo se llama Porque la podría buscar Pero No sé cómo se llama Tío Era un Era una skin De un toro Tío En blanco y rojo Guapísima La verdad O sea Muy guapa Pero bueno Claro Porque yo si quiero Comprar esta skin O sea Claro No la puedo comprar Del tirón Para tenerla ya ¿No? Es como que me tengo Que esperar Eso es putada La verdad Eso no me termina De convencer mucho Eso no me termina De convencer mucho No sé Qué Comprar Chavales Es que no Oye esta Es que Uf Está muy guapa Esta La verdad La de los equipos Profesionales Mola mucho Nada No la voy a encontrar Chavales Pues nada La voy a ir buscando Esta skin También Es antiguo Diría A2 O sea Esto se refiere No Esto es Año 2 Temporada 1 Cierto Claro Año 2 Temporada 1 Esto también es una skin Universal De temporada Esto es una skin Universal también No tan guapa Pero también es una skin Es una skin Antigua Joder Que recuerdos Tío Me ha dado esa puta Sin Tío La quiero Tío Ahora la quiero Tío Ahora quiero Las skins Antiguas Tío O sea Es que están muy chulas Tío Y además Las quiero tener Porque me recuerda mucho Pues a la época O sea Yo muy pequeñito Y tal O sea Quiero tenerlas Por eso también ¿Sabes? No Pero no las voy a encontrar No las voy a encontrar Qué putada Bueno Pues me faltaría esa Son 3 Que siempre he tenido ahí En el En el ojo La verdad Pero Las skins de equipos Van a ir volando O sea Las va a comprar Mucha gente Eso va a ser una skin Que la gente Va a comprar mucho Porque están muy chulas Están todas muy chulas La verdad Están todas muy chulas Tío Nada Yo estoy buscando aquí A ver si la encuentro Pero que va Que va Es que hay tantas Tío El problema es que hay tantas skins Que es muy difícil Tío Por eso cuando Cuando la he visto Y digo Hostias Esta puta skin Chaval Esta puta skin Tío Qué guapa está ¿Sabes? Hostia puta Bueno Pues nada Chavales Tío Es que Quiero encontrarla ahora Tío La buscamos A ver Si Si la encontramos A ver Buscar nombre Toro Es que era algo Como Como toro ¿No? No No Tío Era algo No sé Tío Es que tenía La esta De un toro ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Nada Yo que sé Chavales Nada Espero que os haya gustado el vídeo Si vendo cualquier cosa O lo que sea Os aviso La verdad Y ya me dejáis abajo En los comentarios Pues nada Qué os parece a vosotros esto Si le veis futuro o no Y demás No sé si está en consolas Yo creo que ahora mismo Solamente está en PC Así que bueno Pues yo que sé ¿Sabes? Nada chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós